... Juan Pablo, ¿qué es lo que están presentando en esta edición 2014 de Spodagro? Bueno, en esta oportunidad estamos presentes con toda nuestra gama completa de cosechadoras, tanto lo que es la línea de cosechadoras convencionales como nuestra línea de cosechadoras axiales, desde el modelo más pequeño de la gama, que es la Don Roque 125, a la cosechadora más grande, que es el último lanzamiento de la cosechadora Basali AX7510, en esta oportunidad con plataforma Draper Flexidrap 10500 de 35 pies de corte. Esas son las novedades del último producto. Sí, es una cosechadora que presentamos en junio del año pasado, cuenta con un desarrollo íntegramente propio de electrónica y de hidráulica, y con componentes con certificación mundial que permiten sumarle a toda la eficiencia en el sistema de trilla que ya contábamos, mayor confiabilidad y estabilidad en el resto de las operaciones de las cosechadoras, fundamentalmente en esos aspectos, en electrónica y en hidráulica. Busca el productor hoy por hoy, ¿qué valora más cuando tiene que tomar decisión de compra? ¿Ustedes, con la experiencia que tienen, observan que hoy por hoy es un tema tecnológico, es respaldo, es financiación? Es una combinación de factores. En esta última etapa, con los movimientos que han habido y con la incidencia del costo, fundamentalmente en el sector de contratistas, en ese segmento, uno de los aspectos más importantes es el rendimiento y la economía en el consumo de combustible. En ese sentido, notamos un aumento, en el caso nuestro, en la demanda de cosechadoras convencionales que pueden tener una capacidad de trabajo similar al de una cosechadora axial y con un consumo de combustible mucho menor, lo que redunda en una mayor rentabilidad tanto para el productor como para el contratista, que por ahí no puede adaptar el precio que cobra por los servicios que presta o seguirle al ritmo el aumento de los costos que viene sufriendo. ¿Cómo ven el año en cuanto a lo comercial? Lo que resta del año después de Espoagro, pienso quizás cerrando algunos negocios ahora, pero ¿qué pasa en el segundo semestre del año? Bueno, las expectativas son buenas, los pronósticos que hacemos están atados a una cosecha de granos que suponemos que va a ser buena o en principio mejor que años anteriores, por lo que ya con varios años de una retracción de la demanda consideramos que puede haber un cierto rebote que permita después de la cosecha comenzar a normalizar la demanda de cosechadoras para el segundo semestre y para el año que viene.